El martes día 8 nos encontramos con varios escritos en la mesa, por lo tanto la mesa, atendiendo al reglamento a su artículo 37.1, primera, que tiene que dar órdenes y calificar los escritos para el buen funcionamiento de la Cámara, lo que está haciendo es calificar sus documentos y para eso la mesa de la Cámara solicitó informes jurídicos y de intervención. Entonces, hasta que no tengamos una respuesta de los servicios de intervención y jurídicos, la mesa no ha podido calificar ningún tipo de petición que se le haga. ¿Y la crisis en la que se encuentra el Grupo Parlamentario? Bueno, la crisis del Grupo Parlamentario, crisis que la han protagonizado cuatro personas transfugas que no pertenecen a Podemos y por lo tanto corresponde a ellos dar explicaciones sobre lo que han creado. Es inaudito que a falta de tres meses de elecciones ahora mismo se produzca este hecho porque nos comprometimos en 2015 con aquel acuerdo programático, con aquel cambio social de conformar un Parlamento con una gobernanza compartida y en aquel acuerdo programático la presidencia del Parlamento fue para Podemos, la presidencia del Gobierno para Gabriel Abay, por lo tanto la gobernanza es compartida, es consagrías compartidas. Gracias.